Con 51 minutitos, ahí escuchamos a la arrolladora, el tema se titula Yo si te amé, los recoditos al rescate y la banda Rancho Viejo, por supuesto el tema desde que apareciste Mandamos un saludo muy muy especial para nuestro amigo Emiliano López Que el día de hoy anda de manteles largos, que te la pases genial, que Dios te llene de bendiciones Te mandamos un pedacito de las mañanitas, ok, un abrazo bien grandote para ti Gracias